¿Cómo preguntar? ¿Qué o cuál? ¿Qué o cuál? Hola amigos de Español Real, bienvenidos a mi nuevo video en este vídeo voy a hablarte de dos palabras que se emplean mucho en el mundo de habla hispana estas palabras también son motivo de confusión entre personas como tú que están aprendiendo a hablar el español así que en este vídeo voy a ayudarte a identificar la diferencia entre estas dos palabras con mucha frecuencia estudiantes como tú que están aprendiendo a hablar español confunden estos dos interrogativos los interrogativos son qué y cuál así que el objetivo de este vídeo es ayudarte a comprender el significado de estas dos palabras y cuándo debemos emplearlas bueno en primer lugar déjame decirte que ambas palabras se usan para preguntar para realizar preguntas y allí el motivo de confusión bueno vamos a comenzar con la palabra que este interrogativo se emplea para preguntar sobre alguna cosa algún objeto en general por otra parte la palabra cual se emplea para preguntar sobre un objeto una cosa o algún individuo que pertenece a un mismo grupo o a una misma categoría algunos ejemplos para poder ilustrarte este tema bueno algunas preguntas con que que va a estudiar José podemos responder José va a estudiar economía que te han regalado por navidad que vas a ponerte para la fiesta de esta noche así que en estas preguntas puedes notar que se emplea la palabra que para preguntar sobre objetos cosas individuos de manera general por otra parte vamos a ver algunos ejemplos con la palabra cual por ejemplo cuál de los dos coches es el tuyo cuál es la ciudad más grande del mundo cuáles son tus deportes favoritos bueno como puedes notar cuál siempre alude a un grupo a un grupo homogéneo de cosas no como cuando digo cuál de los coches quiere decir que hay un grupo de coches y la pregunta se refiere a los coches cuál es la ciudad más grande igualmente se refiere a las ciudades y tenemos que escoger una o responder sobre una así que en estos casos se emplea cuál dicho esto quiero mostrarte algunas diferencias entre qué y cuál veamos qué se emplea para preguntar sobre significados por ejemplo qué es eso qué es aquello otra diferencia es que la palabra cuál tiene plural mientras que la palabra que no tiene plural me explico el plural de la palabra cuál es cuáles así que cuando queremos emplear preguntas de este modo tenemos que usar solamente cuáles otra diferencia es que la palabra que acompaña a un sustantivo al momento de realizar una pregunta por ejemplo qué película has visto últimamente qué libro tienes qué instrumento musical puedes tocar y por último otra diferencia es que la palabra cuál y su versión en plural cuáles no pueden acompañar a un sustantivo dentro de una pregunta le explico no podemos decir cuál diccionario tienes esto es incorrecto o decir cuál película has visto también es incorrecto así que en todos estos casos no se puede emplear cuál o cuáles con un sustantivo bueno hispanohablante espero que te haya quedado claro la explicación del día de hoy no dudes en emplear estas dos palabras estos dos interrogativos al momento de realizar preguntas es muy importante que sepas cuándo utilizar qué y cuándo utilizar cuál bueno comparte este vídeo dale un dedito hacia arriba me gusta y si es la primera vez que me escuchas o me ves considera suscribirte a mi canal en youtube o a la página facebook de español real ya que cada semana estoy publicando vídeos como éste y también realizo muchos vídeos en directo y conmigo será hasta un próximo vídeo en español real saludos y